El proyecto de éxito escolar, antes del coronavirus, realizábamos sesiones grupales con los y las participantes del proyecto, al menos dos veces a la semana, en horario de tarde, donde merendaban todos juntos, realizaban la sesión de apoyo educativo y después, si por programación correspondía, se realizaba una actividad bien relacionada con los hábitos de la salud, de promoción de la salud, con las habilidades de desarrollo personal o con el ocio educativo. Con la situación del coronavirus, hemos tenido que adaptar las sesiones presenciales, ya que tenemos que cerrar todas las oficinas y actualmente estamos ofreciendo las sesiones de apoyo educativo de una forma virtual, utilizando la herramienta de Skype. Para mí, a nivel técnico y a nivel personal, ha sido admirable. La adaptación ha sido súper rápida, desde la primera información que dimos de nuevos procedimientos, cómo adaptar la actividad, y el voluntariado se está coordinando para realizar las llamadas de detección de necesidades, seguimiento, así como están realizando en algunas asambleas ya con fluidez de las sesiones de apoyo virtual con los y las participantes del proyecto. ¡Hola, corazón! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Sí? ¿Bien? ¡Sí! ¿Qué tal? ¿La familia bien también? ¡Sí! ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿qué has estado haciendo estos días? Pues, deberes y llamar a mi prima. ¿Y qué tal tu prima? ¿Está bien? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y los deberes que tal los llevas? ¡Bien! ¿Hay alguna asignatura? Según la necesidad valorada por los equipos, ofrecemos las sesiones virtuales de forma grupal, más o menos un ratio de una persona voluntaria con unos 4 o 5 menores, y sí que es verdad que luego realizamos otras sesiones a nivel individual. En las sesiones virtuales apoyamos a realizar los deberes que mandan desde las plataformas educativas, desde las plataformas de los centros educativos y solventamos las dudas que de forma autónoma el menor o la familia no podrían realizar. Por el otro lado, también en esas llamadas detectamos las necesidades que pueda necesitar la familia a nivel educativo, como sería, pues, tablets para comenzar esas sesiones virtuales o para acceder a esas plataformas educativas, tarjetas SIM, que hemos conseguido un convenio a nivel central con Vodafone para que puedan tener internet las familias, y el tema de kits de material escolar y juguetes para el tema de ocio educativo. A nivel autonómico, para mí creo que lo más difícil ha sido procedimentar toda la operativa, teniendo en cuenta que la organización que facilitamos para centralizar necesidades y dar indicaciones como adaptar la actividad, debe ser lo más sencilla posible para las locales. Esta otra dificultad que hemos tenido es el tiempo que muchas veces tenemos que dedicar individualmente a cada familia para explicar cómo funcionan las herramientas que estamos utilizando para adaptar la actividad y cómo dejar hecha la puesta a punto para que luego las sesiones virtuales funcionen con fluidez. La mayor alegría, yo creo que para mí, es saber que, aunque todos somos conscientes de las dificultades y que nadie hemos comenzado esta situación sabiendo cómo hacerlo, el equipo ha respondido de una forma increíble, se ha adaptado perfectamente a la situación, ha respondido de una forma positiva a todos los cambios que es autonómico hemos realizado y sobre todo se han adaptado súper bien a las instrucciones y a las adaptaciones que hemos tenido que realizar. Hemos conseguido que el proyecto ofrezca las sesiones virtuales, estar trabajando de forma fluida y que muchas familias ya tengan cubiertas las necesidades, para mí es un orgullo poder ver con el equipo con el que trabajo y saber que en menos de un mes el proyecto está funcionando con la adaptación que se necesitaba. Creo que es destacable como toda la Cruz Roja nos hemos volcado con esta situación, siendo conscientes de la entidad en la que estamos y cómo nos hemos coordinado para poder cubrir las necesidades a la población. Para mí es un orgullo vivir esta situación y saber que trabajo para la Cruz Roja, ya que ahora soy consciente de la cantidad de personas que estamos trabajando de sol a sol para poder seguir manteniendo la calidad de vida de aquellas personas que lo necesitan, aunque sea en la distancia. Creo que ahora más que nunca se ve cómo estamos trabajando en el equipo. Gracias por ver el video.